Saludos cachorrito Viene acá Saluda, saluda Mírame Saludos a mi compañero Mario Aventón Se lo perdió, no? Si La mujer no lo va a venir ¿Cómo? La mujer no lo va a venir, es Mandarina Mandarina Por eso ve a mi compañerita ¿Dónde está? ¿Te vas a caer un chiarito ahí? ¡Ahhh! ¡Eu carayos! ¡Ella es dulce! ¡Oye! ¡Malorilla! ¡Ela es dulce! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que te gusta? El pechito es por aquí que voy a ensartar la pecha. ¿Dónde están los pescaditos? ¿No trajo pescaditos para dejarlo aquí en el mar? Para que crezca el lápiz aquí no. Aquí la concejala de... De ventana, de Zapotal. Un saludo también para Jairito. ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. Bueno, un saludo para mi compañero Bolito. Hace la partida que viaja por acá, le íbamos a llamar, pero como no tiene teléfono, la modalidad está al teléfono, que no se puede llamar a llamar. Y al compañero Jairon, que está ahí en la ciudad de Chevera. Aquí está con la hermanita de mi compañero, la familia. No sale bien, pues. Miren por acá. Muy bien para acá. Está tranquilo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Van a salir a la televisión? Sí, que sí, oye, voy a salir a la... Se pone en aguaje de... Ya no. Con la un mar, tengo que demostrar esto. Hay que, esos minutos que quiero cuando lo quedo. Que no se ha parecido. Adiós. Claro que nada, todo el saludo queda, D Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com